¿Cuál es tu nombre? Miguel Ángel López de Tarriano ¿Cuántos años tienes? Ocho años ¿Es estudiante del Instituto Henry Agudelo? Sí ¿Por qué estudias fotografía? Pues yo soy fotógrafos Ellos cuando llegaban a mi casa y tenían las cámaras yo tenía curiosidad de tocarlas y les pedía a ellos que se me dejaban tomar fotos y ellos me las prestaban ¿Desde hace cuánto estás tomando fotos? Hace cinco años ¿Qué sientes cuando tomas fotografías? Fociva ¿Quieres ser fotógrafo profesional? Sí ¿Qué es lo que más te gusta fotografiar? Deporte Hola señoría, soy Ángel López de Tarriano estoy en el Instituto Henry Agudelo tengo ocho años y los invito a otros a que se animen a hacer fotografías en el Instituto Henry Agudelo